¿Quién de nosotros no quiere verse más guapo o más guapa? Yo sé, ¿tú? Pues quédate que te voy a contar algo. El tratamiento con toxina botulínica tipo A, más conocida como Botox, es el tratamiento de medicina estética más demandado y más solicitado en todo el mundo. De hecho, con estadísticas en la mano, el Botox supone el 60% de los tratamientos que nos hacemos para rejuvenecernos si estás más bellos y bellas. El 60% es mucho, por algo será. ¿Para qué sirve el Botox? El Botox purificado relaja de forma temporal la contracción de los músculos que provocan las arrugas dinámicas. Por eso se utiliza principalmente en las arrugas que salen en la frente, patas de gallo, entrecejo, aquí, también se pone mucho. Esas son las zonas que más se utilizan. Y te voy a resolver algunas dudas que igual tenías acerca del Botox y estás pensando en ponértelo, pero no sabes si sí o si no. Su aplicación es mínimamente invasiva porque se hace con microinyecciones. No te va a doler nada. Si te pones en manos de una buena clínica de expertos, no te va a doler nada. No se requiere anestesia. Yo no llevo, como podéis ver. No llevo, pero vamos, que no lo descarto. Yo no descarto nada en esta vida. Así soy yo. Normalmente te lo hacen en una sola sesión de entre 15 y 30 minutos. No tardas más. El resultado es visible prácticamente al momento de ponértelo enseguida. Y te va a durar unos de 4 a 6 meses. Bueno, hay gente que le dura un año. También depende de tu tipo de piel. Y luego va desapareciendo de manera paulatina. Que no se va de golpe. No de repente te has quitado estas arrugas y de repente las tienes. No, se va difuminando. Te voy a contar mitos y verdades sobre el Botox. Uno. El Botox tiene efecto lifting. Falso. Lo que hace es, como acabamos de decir, es tratar las líneas de expresión. ¿Vale? Las arruguitas de expresión. Pero no corrige la flacidez. O sea que, para efecto lifting, no. Dos. Ayuda a prevenir las arrugas. Verdadero. El Botox no solo te va a quitar las arruguitas de expresión que tú tengas ahora. Sino que te va a hacer, bueno, a medida que te lo vas haciendo, más veces me refiero, te va a ir previniendo que te aparezcan arrugas más grandes. O sea que, verdadero. Tres. El Botox es algo nuevo que solo se utiliza en medicina estética. Falso. Ya en los años 70, desde los años 70, el Botox se viene utilizando para tratar diferentes patologías neurológicas que provocan espasmos en la musculatura o contracción involuntaria de determinados músculos. Y actualmente también se utiliza para mejorar algunos dolores, consecuencias de esas contracciones musculares, por ejemplo, crónicas, como las lumbalgias, las migrañas. Y también se utiliza mucho para tratar la hiperhidrosis, que es una sudoración excesiva. Ahí se utiliza un montón. Sobre todo en las palmas de las manos, en las axilas y en las plantas de los pies. Tres, que no es solo por estética. Cuatro. El Botox elimina o borra todas las arrugas. Falso. El Botox no te elimina, por ejemplo, las arrugas que te salen en el rictus o estas que salen aquí. Menos más que todavía no tengo, si no, ya me había enchufado yo un golpe. En el labio superior. Estas arrugas que salen aquí con la edad, no, para eso no sirve. Cinco. Se usa para tratar el exceso de sudoración. Verdadero, te lo acabo de decir. Se utiliza para tratar la hiperhidrosis. Seis. Se puede aplicar en todo el rostro y el escote. Falso. El Botox se aplica, como te acabo de decir, para las arrugas de expresión y las que se forman alrededor de la zona perivocal. Esto de aquí. Esto de aquí. Y la frente. Pero no para aquí. Para el cuello no vale. Aquí tengo yo pendiente un golpecillo de otra cosa. Me encanta. Tengo una mosca en mi casa del tamaño de mi cabeza. Pero si estamos en octubre. ¿Qué hace la mosca aquí? Mira. Moscas y mosquitos tengo todavía. Bueno, esto no viene a cuento. Ya está. Es que lo digo porque está la mosca y que me está agobiendo. Siete. Es un tratamiento doloroso. Falso. Como te he dicho al principio, si te pones en las manos adecuadas en una buena clínica, no vayas a que te pinche cualquiera que diga, no, no, que yo tengo Botox, yo te pincho. No. Tú te vas a un sitio que te cueste la pasta. No tiene por qué ser súper caro, pero que sea un sitio de confianza. Y no, duele absolutamente nada. Ocho. Puede inyectarse en cualquier tipo de piel. Verdadero. Bueno, el Botox se puede poner tanto en pieles grasas, como en secas, como en mixtas. Da igual el tipo de piel que tengas, que te lo puedes poner. Bueno, y obviamente tanto en hombres como mujeres. Eso sobra decirlo. Pero bueno, lo aclaro. Cada vez son más hombres los que se hacen tratamientos así de rejuvenecedores y tal. Y me parece fantástico porque antes los hombres no se cuidaban nada. Y es que tenían 40 años y parece que tenían 70. Y ahora, pues no. Menos más. ¡Hombres del mundo! Cuidarse. Nueve. Se usa para rellenar arrugas y dar volumen. Falso. Muchas personas confunden el Botox con el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es lo que se utiliza para rellenar, por ejemplo, en los surcos nasogenianos, para rellenar esas arruguitas y para dar volumen a los labios. El Botox lo que hace es relajar la musculatura. No vale para los labios ni para rellenar arrugas. No confundas. Botox con ácido hialurónico. Diez. Los efectos duran alrededor de seis meses. Verdadero. A pros. Seis meses. A pros. Como he dicho antes, puede que te dure un año. Puede que te dure ocho meses. Puede que te dure cuatro. Pero normalmente esa es la media de lo que suele durar porque a partir de esos meses ya la piel, los músculos, mejor dicho, no la piel, los músculos, van recuperando su movilidad anterior. ¿Vale? Entonces eso es más o menos lo que te va a durar. No es para siempre maravilloso que te lo ponen y ya estás nueva y parece que tienes 20 años. No. Desgraciadamente. Once. Cuando desaparecen los efectos, las arrugas se ven más acentuadas que antes. Falso. Como te acabo de decir, las arrugas de expresión serán las mismas y es una toxina que se elimina paulatinamente. Y doce. Las mujeres embarazadas no pueden tratarse con botox. Eso es verdadero. Al ser una sustancia que elimina tu propio cuerpo, si estás embarazada o estás en el periodo de lactancia, no debes someterte a ningún tratamiento ni con botox ni nada de eso. De hecho, hace poco he leído que ni el paracetamol. Bueno, eso ya meterme en otra móvila. ¿Por qué me voy de un tema a otro? El botox. Que no, que si estás embarazada o estás en periodo de lactancia. Que hoy yo tengo un entero. No te pongas botox, amiga. Y hasta aquí mis doce preguntas que yo creo que todo el mundo se hace. De tal de si me salen más arrugas luego, si me lo puedo poner, si me va a doler. No, no va a doler. Y todo lo que te acabo de decir es verdad. Entonces, bueno, yo no me he puesto, ¿vale? Yo me he puesto ácido y alurónico en los surcos nasogenialos. Que pienso volver a ir otra vez. Y en otras partecitas que también quiero hacerme unos retoquillos. Pero botox no me he puesto nunca. Aunque bueno, por aquí y por aquí no lo descarto. Porque es que esto a mí no me gusta. Bueno, eso es otro tema. Espero haberos aclarado algunas dudas que tuvieseis acerca de este tema. Si estás pensando en ponerte botox o ácido y alurónico. Primero mira, compara, ve opiniones. No te vayas a cualquier sitio al primero que pilles. Y hártelo en un sitio bueno. Porque hoy estamos hablando de la cara. Te pueden dejar guapísimo o guapísima. O puede ser el joker. Resumiendo. Si te quieres poner botox o ácido y alurónico. Yo lo veo perfecto. Para mí, mi opinión es que todo lo que sea para mejorar. Para tú encontrarte más guapa o más guapo. O mejor. O lo que sea que tú necesites. Oye, y te lo puedes permitir. O háztelo. Eso sí, en un sitio en condiciones. No te vayas a cualquier sitio. Pero bueno, hártelo bien. Y oye, es que yo no sé por qué la gente tiene tanto tabú. No, yo de repente la veo como súper estiradas así. O con unos labios que son dos morcillas de burgo. Y te has puesto labios. No, no, no. No, perdona. Te han crecido así de la noche a la mañana. No. Tú te has metido ahí la vida. Que yo lo veo bien. Que es que lo veo bien. O sea, no hay por qué tener tabú. Y así que sí, me despido. Pero, como siempre, dándoos las gracias por estar conmigo un día más. Me hace muy feliz que estéis conmigo. Espero haberos aclarado algunas dudas. O por lo menos esos mitos que hay acerca del voto. Y nada, me despido como siempre pidiendo que es lo que pido siempre. Positividad. Buen rollo. Alegría. Que le pongas una sonrisa a la vida. Que la vida con una sonrisa es mucho más bonita. Y que como siempre te digo también. Disfruta porque solo se vive una vez. Nos vemos el próximo día en el próximo vídeo. Amores. Chao. Y todo.